Clamor multitudinario en Perú contra el gobierno de Manuel Merino. Este jueves la histórica Plaza San Martín de Lima se llenó con el enfado y la rabia de miles de peruanos que denuncian que el nuevo jefe de Estado no ha sido elegido por el pueblo. También hubo manifestaciones en otros distritos de la capital y en numerosas ciudades del país, como Arequipa, Trujillo, Iquitos o Cusco. Lejos de calmarse, la movilización crece. Llevan cuatro días de protestas desde que el Congreso destituyó al anterior presidente Martín Vizcarra por presunta corrupción, en una maniobra polémica que permitió llegar al poder al opositor Manuel Merino. Entre los manifestantes, el mismo discurso de hartazgo. En todas las ciudades del Perú la gente se está levantando debido a que considera que esto ha sido un golpe de Estado. La defensoría del pueblo ha exigido al gobierno de Merino que garantice el derecho a la movilización pacífica después de las acusaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en los últimos días. Este jueves el ambiente fue pacífico y festivo hasta que ocurrió esto. ¡No, no, no! ¡Calmense, carajo! ¡Calmense, carajo! ¡Calmense, carajo! Pocas horas antes, ajenos al enfado popular, los miembros del nuevo gobierno peruano juraron el cargo. ¡Sí, juro! El presidente Merino ha llamado a la calma a la ciudadanía y ha asegurado que no hará ningún cambio traumático en los cinco meses que quedan hasta las elecciones. Sin embargo, su primer ministro, Antero Flores Araoz, profundamente conservador, ha dicho literalmente en televisión que no entiende qué le fastidia a la gente. Otros miembros de su gabinete han echado aún más leña al fuego al poner en duda la espontaneidad de las protestas y relacionarlas incluso con el terrorismo de Sendero Luminoso de dolorosa memoria en el país.